a la nueva como estan bienvenidos a poco nuevo de los dos de los dos y bueno chicos vamos a continuar donde dejamos el capítulo de hace rato y pues nos toca pelear contra el líder de la gimnasia y pues a ver que tanta suerte tengo contra este líder y pues nada vamos a poner a daniel vamos a ponerlo de primeras para que nos saca y si es algo fuerte pues este lo resiste mas porque es tipo bueno este puede ser el nivel de 16 creo que los pokemon de el son 12 y 13 y pues a ver noel a ver como nos da chicos a ver que nos saca lilipop bien 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 lilipop vamos con tiene la habilidad descarga se aumenta el ataque vamos con kachara a la voto agua bueno el siguiente kachara lo mata si el siguiente kachara lo mata ya voy a ver que otro pokemon tiene tiene dos pokemon ahhh saco un pece ahhh voto de agua ahhh 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 estoy muy nervioso, a ver que lo saca, a ver que me aumenta, me bajo la defensa, la evasión, ¿electros o qué? voy a seguir usando, no sé qué Pokémon es, bueno sí sé, pero no recuerdo el tipo, eléctrico, eléctrico no sé, no recuerdo muy bien, oh evité el ataque, uy me quedé muy poquito, la habilidad de Daniel ahora es momia, no sé qué hace eso, a ver esperen, Pokémon, Daniel, datos, movimientos, da un golpe cortante, suele ser crítico, cargar a Aragón, ahí, no sé qué ataque de hacerle, no sé le cachara, portazo, evito el ataque, bien, 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 ah no le quito nada, carga de Aragón, evito el ataque, bien, otra carga de Aragón, bueno ya, ya tiene que golpearme, ala, como cambié de vamos, vas a la poción, yo sé que vas a la poción, porque es un cerdo, no vamos a la poción, usar el rayo, salpicar, aguántalo, aguanto, 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 o lo aguanta bien, lo aguanta bien, creo que tengo que ser una poción, 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 joder, espero y no la use, imagen, aguantalo, Vámonos Vámonos Vaya Pokémon que sacó Ahí está sube el nivel 13 Rayo burbuja Sí Voy a quitarle Esto que no me vale Olvidar Ahí está Bien chicos Sube el nivel 17 Este main ya subió bastante Sí estuvo bueno este combate Ahí está la primera medalla Vámonos Este medalla está cool aquí Vaya combate Vaya caca lo voy a vender Vámonos Bueno este chicos Vámonos a la siguiente ruta Y yo pienso que Que lo mejor sería hacer un corte Porque es un viaje tan largo Sí voy a hacer un corte Y ahorita regresamos Ahorita nos vemos chicos Bueno chicos yo llegué a la parte Donde vamos a cruzar el siguiente pueblo Y tenemos que hablar con este tipo ¿Vamos a pelear con él? Sí, sí vamos a pelear Espero que sea que algo bueno Que sea que espinda Espinda Vamos con clave y vamos a hacerle puño sombra Ay no le afecte Es tipo normal Soy retrasadito Aumentame el ataque especial por favor Bueno el ataque Y que me quitas La defensa Bueno Vamos a darle La chara Ay por cierto Ahorita que salí del gimnasio Llegó Bell Y Neko Y después se lo echaran Y Bell me dio La MT de Canto de Arcaico Y no sé si Pueden hacerlo Creo que pueden aprender Cualquier MT Pues que sabe Está debilitado Ya me voy a dejar pasar Vámonos Ah que quieren estos Blablablablablablablabla Vaya esme loco También le dieron a Neko Pues aquí hay una ruta Y pues vamos a capturar Un Pokémon chicos Es una ruta Ay no sé Si esa es una ruta No No es nueva ruta Rayos Pensé que era nueva ruta Voy a ver si me puedo saltar Ese combate Ah justo cuando Pince Canto helado Eso no me afecta Espero que no me congele Toma Nivel 18 Ala está siguiendo muy rápido Creo que voy a usar A nuestro querido Kino Uy combate doble No quiero Ah no jodas Combate doble Vamos a hacer este combate Y Ver si puedo capturar Un Pokémon Sable y Pichu Bueno bien No el Pichu Vamos a hacerle Hola Por radio burbuja El Sable Queda un Sable Y cachara A Pichu A Pichu Perdón Ah saca un pez ¿En serio? Aquí no tiene Aquí no tiene Alá Escalar Un momento La está aquí Entonces se llama El Pichu Y cachara El Sable Vámonos Ahí está Ahora aquí no subió El nivel 14 Muy bien Me parece perfecto Y entonces se llama El Pichu Y se acabó Se acabó Joder man Bastante Los combates dobles Está muy intenso Bueno vamos por el objeto De aquí abajito Así lo doy para pelear Vaya al gama Bueno Y Un objeto aquí abajo Pero no lo quiero No lo quiero usar Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Mucho este video Y yo pienso que sí Porque a todo el mundo Le gusta mis videos Nada es cierto Bueno chicos Nos vemos en el próximo capítulo Del jueves Que subiré también Obviamente dos Yo estaré subiendo Dos capítulos Por día No sé si Neko Vaya a estar subiendo Uno o dos Pero igual Recuerden chicos Darle like al video Y suscribirse Si no lo están Y nos vemos en la próxima Adiós